¡Ahhh! ¿En dónde rayos estoy? Ah, ya me acordé. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Leon Scott Kennedy y estoy buscando a esta muchacha. ¿La has visto? Se ve pegajosa. ¡Te voy a matar! ¿En serio? ¿No se les podía ocurrir algo mejor? ¡Estoy libre! ¡Vaya! Eso salió bastante bien. ¡Ahhh! Sí, bastante bien. ¡Sígueme! ¿Qué extraño? ¿Sí? ¡Prepárate! ¡Son robados! ¿Eh? ¿Ok? Tengo de todo, joven. Cualquier disco te lo consigo. Camisetas aeropostal, jolister, el perfume de espinoza, paz, lo que quieras. ¡Son robados! ¡Ehm! No tengo dinero. ¡Son robados! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pero no tengo dinero! Se los cambié por un beso. ¿Qué? A ver, aquí dice... Lago de Xochimilco. Cuidado con el huachinango gigante. No creo que sea verdad. ¡Ah! 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 ¡Ay! Esas enchiladas me hicieron daño. ¿Ah? ¡Un forastero! ¿Ah? Ah, ¿y que no entienden que me la pelan? Ja ja ja, tenemos un arma secreta esta vez, güey. Órale pues, échame a quien quieran, putos. Ehm, no, pues sí, ¿verdad? Ehm, ¿saben qué? Dejé la olla de los fijores prendida, así que... ¡Ay, chintrolas! ¡Ajá! ¡Es ese perro que salvé! ¡Apuesto a que si peleamos juntos podremos! ¡Guau, guau, guau! Y para la otra te va peor. Voy a preguntar a alguien a esa iglesia. Tal vez sepan algo sobre Ashley. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¿Qué deseas, hijo mío? ¡Hola! Mi nombre es Leon y estoy buscando una niña. ¿No he visto ninguna por aquí? ¿Qué estás insinuando? Ehm, nada. Solo busco una niña llamada Ashley. Oh, o sea, porque soy un padre, soy un abusador de menores, ¿no? No, yo solo... Ok, está bien, lo admito, pero ese Carlitos me sedujo, ¡lo juro! Con su traje de marinerito. ¿Cómo podía resistirme a eso? Pero... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? Ehm, eso fue raro. ¡León! ¿Ashley? Ehm, no te ves como en la foto. ¿Estás diciendo que estoy gorda? No, 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 no. Bueno, sí. Oh, pues disculpa, tú también lo harías si llevara seis meses comiendo chimichangas y viviendo champurrado. No, solo sácame de aquí. Ehm, ¿qué haces? ¿No vas a cargarme? ¡Rápido cabrones, métese para adentro! ¿Y qué pedo con la cerda? ¡Oye! Parece que tenemos un problema, Juan. ¡Y uno grande, amigo! ¡Suscríbete al canal!